Remberto, tenemos una situación. Ramoncito Báez Figueroa es noticia. Tú me explicabas que justamente se da una situación con Delta Comercial. La Delta se la entrega en pagos a Cinto Peinado, a Baninter. Ramón Báez quiere salir en libertad condicional. Del Banco Central van y le llevan un acuerdo para él poder salir, donde él tiene que renunciar a cualquier tipo de acción legal a futuro. Si se sigue profundizando y se llega a las emisoras, habrá mucho que explicar. Acá hay grupos económicos que no pueden justificar el dinero que tienen. Amigos, bienvenidos a esta entrega con Remberto Pichardo Juan, líder del movimiento C3, Ciudadanos contra la Corrupción. Bienvenido a este espacio y a tu casa, Remberto. Ya lo sabes, así me siento como en mi casa, así mismo. Remberto, tenemos una situación. Ramoncito Báez Figueroa es noticia y está reclamando que se haga una investigación en contra de parte de los bienes que debieron ser liquidados de manera correcta procedentes de Baninter, de aquel colapso de ese banco, del Banco Intercontinental. De esos 55 mil millones de pesos, se creó una comisión donde se reunía esos bienes y esos bienes pasaban a subasta pública y distintos empresarios adquirieron parte de esos bienes. Pero tú me explicabas que justamente se da una situación con Delta Comercial. ¿Qué es lo que está pasando, Remberto? Sí, mira, según yo vi la publicación de Luisa Céspedes y como conozco al abogado que lleva el caso por parte de Ramón Báez, bueno, pues tuve la libertad de hacerle cierto tipo de pregunta. Yo tengo el documento, que es un documento público, que se depositó en la Procuraduría General de la República y en él, o sea, fue una denuncia y solicitó de investigación formal que se hizo y en él se habla de algo, yo ni siquiera sé cómo llamarle. Según Ramón Báez, la Delta se la entrega en pago, Jacinto Peinado, a Baninter, por un préstamo que tenía con ellos que obviamente no pudo pagar. Los narices se interesan en la Delta y llegan a un acuerdo con Baninter para comprar la Delta en 90 millones de dólares. De lo cual, los narices nos dan un chele porque el primer pago que era de 10 millones de dólares e iban a restar 80 millones de dólares a pagar, según el documento, lo toman prestado del mismo Baninter y dicen, mira, yo te voy a coger un préstamo, tú me pones el interés que sea, para darte el primer pago de esos 90 millones de dólares que se supone que yo dé. Quedan 80 más los 10 que cogieron prestado al mismo Baninter. Viene la incautación del banco, se forma la comisión liquidadora, etcétera, etcétera. Pase el tiempo, en el 2013, sin mal no recuerdo el documento, Ramón Báez quiere salir en libertad condicional. Del Banco Central van y le llevan un acuerdo para él poder salir, donde él tiene que renunciar a cualquier tipo de acción legal a futuro de una liquidación que todavía no se ha hecho, que si no, no sale. ¿Por qué esta parte es importante? Porque aún tú cumplas penalmente, si tú tienes una condena civil y los bienes que se están liquidando no cubren la reparación civil que tú debes al Estado Dominicano, tú quedas debiendo, o sea que tú tienes un interés en que ese proceso de liquidación se lleve, porque si no, tú vas a quedar debiendo como quieras. Dice el bueno, firmo, sale. Una vez afuera, él empieza a hacer solicitudes de información pública sobre una serie de procesos que nunca se clareció en la prensa como fue que se dieron, dentro de los cuales se encuentra la misma delta. ¿Cómo está consciente? Pero también, y perdón que te interrumpa, pero también si se sigue profundizando, y se llega a las emisoras, habrá mucho que explicar. Pero hermanito, déjame decirte, de entrada, oye, oye, de entrada, por ahí un gánster, no, no, pero oye, de entrada, de entrada, cuando se incautaron los bienes de Baninter, había una cadena de tiendas de Zona Franca, que fueron incautadas, se sacaron del proceso de liquidación, de haberse incautado, del proceso de incautación, y según los informes de prensa que yo vi de la época, y del seguimiento del caso que le hemos dado, esas tiendas se encontraban valoradas en 80 millones de dólares en esa época, y las adquirió en pleno proceso de incautación a Abraham Hasuri por 37 millones de dólares, arrancando, Abraham Hasuri la compra en 37 millones de dólares, según los informes que hemos visto hasta ahora, y la vendió inmediatamente, y se ganó uno cuarto. ¿En cuánto la habrá vendido? Pero eso fue así, estamos hablando de que estaban en un acta y lo sacaron del acta, eso fue de entrada, ¿cuánto perdió el pueblo dominicano ahí? Porque el problema del caso Baninter, para que la gente entienda, la quiebra de un banco no es un asunto público, hasta que el Estado no paga a los depositantes. Que fue lo que hizo Hipólito Mejía, ante este escándalo de esos 55 mil millones, que se le ha colocado a él en un sitial especial, por supuestamente haber evitado, ¿Evitado en qué? Evitado que la sociedad se lanzara a las calles, que el país, ¿Pero se lanzara por qué? Al perder sus ahorros, con el tema de Baninter. Pero de vuelta, ¿Cuántos son 80? ¿Cuánto tú le quitas 80 para llegar a 37? Con 43 millones de dólares, que se regalaron. Porque si tú tienes un bien, que tú incautas, supuestamente para reponer el dinero del pueblo, que fue el que el Banco Central dio, devolviéndole dinero a personas, que por ley, no tenían derecho a ese dinero, por encima de la suma de 500 mil pesos, no se le debió devolver dinero a nadie. Al primero que le devolvieron 20 millones de dólares, fue nada más y nada menos, que al tesorero de Baninter. Oye, ¿a quién? El responsable del dinero, de Baninter, el tesorero, que era Guarualiranzo. Y Guarualiranzo nunca fue, ni siquiera citado a la Procuraduría. Pero ese fue otro, que heredó bienes, y también heredó frecuencias, heredó canales de televisión. Ah, entonces, ¿cuál era el pueblo que se iba a lanzar a la calle? Porque ese es precisamente el punto. Si los bienes que tenía Baninter, daban para pagar toda la deuda de Baninter, nosotros, el pueblo dominicano, no teníamos que pagar con dinero del Banco Central. Eso es así de sencillo. Porque la quiebra de un banco es un asunto privado, hasta que el dinero no lo pone el Banco Central, que es el dinero de nosotros, el pueblo dominicano. Por eso es que nosotros tenemos un interés directo en este lío que se ha armado con este reclamo que está haciendo Ramón Báez, porque nosotros no tenemos información desde adentro del valor de esos bienes, ni qué pasó con los bienes, qué es lo que él está iniciando. Y ojalá, y se le coja con caerle atrás una explicación a todos los bienes que él recuerde y las transacciones por las cuales se dieron. Porque yo no tenía idea de que los Nari le habían adquirido a Baninter la delta comercial a un precio de 90 millones de dólares antes de que se incautara el banco. Y esa es precisamente la queja de él, que cuando por fin le responden, le dan datos de que se le ha puesto un precio a la delta por el cual la adquiere los Nari de 600 y pico de millones de pesos. Eso son 11 milloncitos de dólares, no 90. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los 10 que ellos dieron de inicio eran un préstamo de Baninter que ellos no pagaron. O sea, que no dieron nada en efectivo. Nada. Fue un préstamo que le cogieron al mismo Baninter. Ni siquiera dieron un bien. Nada. Entonces, los 600 y pico de millones que le cuesta ahora, tampoco han dado un chéle por él, porque según las condiciones en las que se le entregó la delta comercial a los Nari, era un primer pago de 200 y pico de millones en bienes que se le iban a dar en acción en pago a delta comercial de una antigua compañía de los mismos Nari, que era Safari Motor. no dinero, no líquido. El segundo pago son las entregas de unas acciones de la misma delta comercial a Baninter. Todavía no hemos dado un chéle. Y el tercer pago de unos 53, cincuenta y pico de millones de pesos, de pesos restantes. Se va a dar con un préstamo que se va a pagar con el flujo de la misma ganancia de la delta. Entonces, ¿cuál fue el dinero que dieron? ¿Dónde está? ¿Realmente? ¿Dónde está el dinero? Y eso es lo que está reclamando Ramón Báez Figueroa en este momento. Claro, porque él tiene un interés directo. Si hay un restante de la deuda, él va a tener que pagarlo. Y nosotros tenemos un interés directo porque si a nosotros se le engañó en todas las transacciones de esa forma, nosotros no teníamos que agarrar y haber pagado dinero del Banco Central, que es el dinero de nosotros los dominicanos. Eso debió de quedarse en un conflicto privado supervisado por intervención de la superintendencia de Banco. No nosotros que agarrar con eso. Exactamente. Que duramos tanto tiempo y que hubo que hacer una reforma fiscal que la pagamos a puro pulmón los dominicanos. Porque después del colapso de ese banco hubo que inmediatamente soltar una reforma fiscal. Pero que déjame decirte, José Lalú que era congresista en esa época dijo que el hoyo de Baninter que iba por seiscientos y pico mil millones ya a esa fecha, estamos hablando del dos mil diecinueve, se pagaba con el dinero de la AFP. Serán en dos mil nueve. No, diecinueve. Se pagaba con el dinero de la AFP. Sí, porque acuérdate que se genera una deuda porque dejaron el Banco Central prácticamente sin dinero. Cuando le devolvieron el dinero a esos ahorrantes, que dicho sea de paso, gran parte de ellos debieron desinvestigar inmediatamente de cómo era que tenían esa cantidad de dinero ahí. Porque mucha gente ahí no podía demostrar la forma en que había adquirido su dinero. Pero yo te voy a poner un ejemplo. Si Guadalirá eso era el tesorero del banco, ¿quién te dijo a ti que de ese faltante de Baninter, o tú puedes asegurar que de ese faltante de Baninter no fue que se generaron los 20 millones de dólares? Eso nada más lo puede de Cartoon Investigación, porque no estamos hablando de una gente que tiene una cuenta en un banco que se intervino, estamos hablando del tesorero del banco que paró con una cuenta de 20 millones de dólares donde hay un faltante del dinero del banco. Sin embargo, a él, a él, al tipo que autoriza todo lo que tenga que ver con movimiento, erogaciones o lo que fuera de dinero, no se le investigó. Y él era el tesorero. Con él era que había que empezar la investigación. El día 90 quiero decir, ese expediente fue un disparate desde un principio. Pero déjame decirte, eso siempre ha sido así en materia bancaria. ¿Pero tú crees que Miriam Germán pueda llegar a una conclusión y hacer que ese dinero que alegadamente no se ha pagado se pague ahora? No, no, ni que pueda lo va a hacer tampoco. Ni lo va a hacer Jenny, ni lo va a hacer Hugo. ¿Pero cómo que no lo pueden hacer? No, ni que pueda lo van a hacer. ¿Por qué no? Porque la mayoría de las... Pero se dice que las tiendas se le entregaron a Abraham Hasuri por su amistad con Hipólito Mejía y de dónde fue que salió el servicio de seguimiento que le estaban dando a Jenny Berenice Reynoso según Uchilora. ¿De dónde fue que salió? Del entorno del presidente. ¿Quién fue el que lo ordenó? No fue Pepe Goico, allá desde el MIDE. ¿Y tuviste a alguien sometido por eso? ¿Tuviste a alguien investigado por eso? ¿Tuviste que a Pepe lo citaran a la Procuraduría a responder alguna pregunta? No. ¿Tú no lo viste, verdad que no? No. ¿Tú te crees que ellos van a agarrar y van a desarmar el caso Baninter cuando alguien de ahí puede decir porque tú no me vas a decir a mí que el gobernador del Banco Central atento a él en un gobierno de Hipólito Mejía cuyo ídolo es Rafael Deonida Trujillo que la gente no lo sabe pero él sueña con ser Trujillo por eso es que él dice yo hice, yo esto, yo le pagué, yo esto, con lo cual todo el Estado pero él se cree que son de él. ¿Tú te crees que iban a entregarle 20 millones de dólares a Guadalajara a Liranzo sin que Hipólito lo autorizara? ¿En un gobierno de Hipólito Mejía? Negativo, eso no lo creo yo, ni que me lo ocurre, no, de ninguna manera. ¿Tú te crees, tú te crees, óyeme bien, que a todas esas personas que se le entregaron 20 millones de dólares, 10 millones como a Guillermo Gómez? Apareció con un dinero ahí. 10 millones, 10 millones en certificado de ahorro que inclusive empezaron una investigación contra él y al final terminaron devolviéndole su dinero que no tenía derecho, que no estamos diciendo que hizo algo malo para obtener el dinero, pero la ley general del banco prohibía que se le devolviera ese dinero. Si tú metiste un dinero e hiciste una mala inversión en un banco que quebró, es una mala inversión, eso es un nivel privado. Lo que le toca son 500 mil pesos. Exactamente. Lo que dice la ley. Pero no fue eso lo que le tocó, pero hasta Georgina Duluth le devolvieron unos millones. Hasta Georgina Duluth, si mal no recuerdo, le devolvieron unos millones por un depósito que tenía en Maníter, a los cuales no tenía derecho al excedente de los 500 mil pesos. Bueno, pero a todos, no únicamente a Georgina, sino a todos. Entonces, porque hasta yo que tenía como con 1.300 pesos me devolvieron mi dinero. Sí, pero tú estás por debajo de los 500. Sí. Ok, entonces ahora, si nosotros cogemos como averaje lo que está diciendo Ramoncito Báez en su denuncia y los valores y las diferencias son tan decomunales, porque cuando tú agarras y no le cobras a una gente o le entregas un bien a una gente a un precio y este tiene el inconveniente de que se había pactado ya, ¿qué quiere decir eso? Si yo te compro a ti un vehículo en 90 millones de dólares, para ponerte un ejemplo de algo material, y ya tú y yo hicimos un acuerdo y yo te debo a ti esos 90 millones de dólares y a mí me sucede lo que fuere o yo caigo preso, etcétera, etcétera, tu compromiso de pago en virtud de ese contrato se queda igualito subsiste. Eso significa que mi tutor tiene que cobrar de a ti los 90 millones que tú me debes a los cuales, o que yo te debo, perdón, a los cuales yo contraté voluntariamente. Sí. ¿Verdad que sí? Pero no fue eso lo que pasó aquí. No es que hay un bien que se puso en mente pública subasta y que el mejor precio de puja fueron 11 millones de dólares. No fue eso lo que sucedió. Significa que ya ese bien se había vendido, que se había puesto de acuerdo entre cosa y precio tal y como dice la ley, que se había suscrito un contrato donde se suscribían las condiciones de pago de esa cosa y precio y que la comisión liquidadora cogió ese contrato y en lugar de ejecutarlo salió con otra cosa y lo nada readquirieron por encima del contrato que ya habían firmado legalmente con Baninter. El mismo bien a 11 millones de dólares más o menos que tampoco pagaron y ni siquiera se habla del préstamo de 10 millones de dólares que ya Baninter le había dado según dice el mismo pero Ramoncito está en condiciones de hablar tú que conoces su abogado de que él puede explicar también y rastrear el origen de esos bienes después que la comisión liquidadora se encargó de repartirlos. Yo entiendo que sería interesante y me imagino que sí porque según el documento se habla con mucha precisión de las operaciones si él le encabezaba él tiene que tener muchos datos interesantes para nosotros porque nosotros no hemos descubierto de las cositas que han salido pero nosotros no conocemos el meollo del asunto ni el valor de los bienes que se habían vuelto ni las condiciones bajo las cuales se habían pactado esos bienes con Baninter antes de ser intervenido. ¿Cuál era la tasación de esos bienes antes de que no solo la tasación porque si la mayoría de los bienes ya estaban bajo contrato ya se había establecido el precio de pago de préstamo lo que se debía lo que se iba a adquirir y el monto por el cual esas operaciones se iban a dar por ejemplo si nosotros si este documento no existiera ninguno de nosotros no enteramos que ya la delta comercial se había vendido en un contrato a lo mismo NAHRI por 90 millones de dólares sin embargo ahora los NAHRI la están adquiriendo según dice esta denuncia por 600 y pico de millones de pesos que son 11 millones y si el resto de los bienes está así por ejemplo nosotros nos enteramos de los locales de Zona Franca y del precio precisamente por el lío que se armó cuando sacaron los bienes que eso ha tenido una nebulosa no se ha explicado eso o sea todavía nosotros no sabemos si es exacto y lo que ha permitido exacto que unos grupos económicos secuestren el espectro radial de la República Dominicana si si que eso es lo que ha permitido eso la acaparación de esas emisoras le ha dado poder a un grupo para que compre para que compre y para que ese grupo si se quede con con la radio nacional si así fue bueno esa era esa era la teoría de la defensa de los vinchos como le decimos todos nosotros que yo no creo mucho en lo que la gente dice pero cuando se aportan pruebas sin importar quien la aporte y lo he dicho hay que analizar la prueba que se están aportando y fuera de lo que pudieran decir los vinchos lo cierto es que nosotros no hemos enterado como pueblo de una serie de irregularidades que se dieron en el proceso de liquidación de Baninter el que todavía sigue activo hay que investigar esa comisión de la cual nosotros nunca tuvimos respuesta y aparentemente las cosas que se dijeron en ese tribunal salieron a relucir después como verdadera como la entrega de fondos a personas que no lo merecían como el mismo tesorero de Baninter pero déjame decirte una cosa Baninter no es el único proceso que debe de llamar la atención de nosotros como pueblo nosotros hemos de cuidado mucho lo que es la quiebra de los bancos en República Dominicana y te voy a poner un ejemplo ¿tú te acuerdas del lío que se armó después o en el medio de lo que fue la controversia de la liquidación de Baninter sobre el pagaré de los peyeranos de los 10 mil millones nosotros no enteramos del lío del pagaré porque el pagaré supuestamente se perdió pero el origen del pagaré todavía me interesante ¿tú sabes cuál es el origen del pagaré? el Banco Central de la República Dominicana tuvo que hacer dos recates al Banco de los peyeranos no uno dos pero no intervino el banco entonces si yo te tengo que hacer un primer recate porque tú tienes un déficit económico y tengo que inyectarte dinero lo lógico es que yo mande un grupo técnico a administrar el banco porque ya tú tuviste un problema hay que averiguar cuál fue la justificación de ese problema pues no fue eso lo que hicieron le volvieron cuando volvió a caer en déficit le volvieron a inyectar dinero producto de esos dos recates se genera una deuda en beneficio del Banco Central de 17 mil millones de pesos se arma el proceso legal oye bien y van a llegar a acuerdos en el 2009 y para sentarse a hablar a los dos lados la primera condición con la que se cumplió fue rebajar la deuda que iba por 17 mil y pico de millones de pesos en un 42% o sea que sentado nada más por sentarse uno con otro ya se le exoneró de la devolución del dinero del pueblo dominicano a los pelleranos de 7 mil millones ya llevan 7 mil millones arriba y los retantes 10 en una serie de transacciones como esta que no se dan ni un chele bueno en efectivo se está hablando ridículo por cierto de un millón de dólares y hay una serie de cosas que se dan en acciones en propiedades etcétera etcétera cuya tasación no se aporta yo lo que creo que tenemos que hacer como un programa especial de eso y conseguir solicitar a la comisión liquidadora toda esa información que es pública porque se trata como tú dijiste de algo que se utilizaron fondos nuestros y nosotros tenemos que saber hacia dónde fueron cuánto pagaron si es que han pagado y en qué condiciones también se cedieron esos bienes porque si estos bienes fueron adquiridos de forma ilícita eso significa que la delta comercial pertenece al estado dominicano y eso significa que todo el dinero que ha generado la delta comercial pertenece al estado dominicano y no es necesaria la ley de extinción de dominio porque todo el mundo se cree que el sabotaje que se le hizo a la ley de extinción de dominio fue por ese grupito de senadores y de políticos que no querían que le cayeran atrás su dinero no aquí hay grupos económicos que no pueden justificar el dinero que tienen que se dan por operaciones precisamente como esta porque oye quien es que firma por la comisión de Baninter el Escocia Bank y desde cuando forma parte el Escocia Bank de la comisión de Baninter según lo que dice este documento desde cuando tiene el poder el Escocia Bank para hacer transacciones con bienes que se supone que están en poder porque el Escocia Bank fue quien adquirió la mayoría de las sucursales de Baninter hacen quiebre que también habría que verificar a qué precio fue que la adquirieron porque si fue con una operación similar a esta y si lo que dice este documento es verdad entonces todos esos vienen hay que investigar todos los procesos todos claro porque nosotros tenemos una deuda que se acrescenta todos los días que es el déficit cuasifical que es el que genera el Banco Central por eso que no aparece por eso que tú solo ves el déficit fiscal pero no el cuasifical que es el directo del Banco Central ese está calladito y creciendo precisamente por este pago que tiene más de bueno 20 años la condena se da en el 2003 estamos en el 2023 si la condena acumulando de Ramón Báez pero de esa de esa quiebra y de ese proceso de liquidación todos los días a lo largo de 20 años sale en cuestionamiento diferente de cómo fue que se adquirieron esos bienes qué novedoso de esto que el que estaba adentro que el que firmó los contratos es el que está averiguando qué pasó con los bienes porque nosotros podemos suponer pero él sabe todo pero si él le da desarrollo a esto sin importar el final de las acciones legales de él nosotros como pueblo vamos a tener la pista suficiente para nosotros entonces empezar nuestro cuestionamiento y nuestra investigación de nosotros y ese documento que él presentó sin importar el destino que tenga ya es prueba de nosotros el pueblo para exigirle un informe completo a la comisión liquidadora transparencia que se diga la verdad de cómo es que pasa esto de cómo fue que pasó esto y no solo de ese bien sino de todos los demás bienes yo vi una serie de reportajes en los cuales los precios siempre eran así los bienes se adquirían a mitad de precio o por debajo del precio y habría que ver si los pagaron también si fue así no dieron un chele si fue así no dieron un chele si fue como dice Ramón Bae en su denuncia ante la procuraduría no se ha dado un chele no es que le está solicitando la investigación obviamente entonces ni siquiera pagaron el préstamo de los 10 millones de dólares que cogieron adelante y tienen la delta han tenido la delta por 20 años esa es la verdad ¿qué te quiere decir eso? que si hubo un manejo ilegal la delta la constitución la adquisición de un bien de manera legal está regulada por el código civil y el fraude de demostrarse no es una forma legal de transferencia del derecho de propiedad significa que el bien que tú adquiriste mediante fraude en papeles no es tuyo ahora les toca a ellos a los propietarios de delta aclarar en qué condiciones si es que han pagado Ramoncito está sosteniendo eso en la denuncia ahora que presenten las evidencias de pago por ese bien yo les recomendaría a ellos que empiecen a dar explicaciones porque el problema de que no se lleve a cabo una investigación es precisamente porque las investigaciones como dice la gente vulgarmente ensucian pero también limpian y si eso muere en el despacho de Miriam no no muerto está en el despacho de Miriam desde ya eso tú puedes contar con eso muerto pero claro por Dios y tú te crees pero tú no viste como te sacaron del expediente de la nueva victoria que estamos cansados de decirlo aquí que le robaron a la procuraduría te sacaron a los Yarul te sacaron a Macarrulla senior te sacaron a Víctor Macarrulla la mano derecha de él te sacaron a la italiana de Remix Rotilla y bajo acuerdo te sacaron a Bonetti a la Teherán dime que le posa de él y esos fueron cuántos entre todos hacen 7 mil millones de pesos ¿verdad? y cuántos son más o menos 100 millones de dólares o 90 millones de dólares va picando por ahí un solo grupo metela ¿entiendes? va por ahí mismo entonces si tú coges la historia de esta del proceder de esta procuraduría no di que de la anterior no di que de especulaciones de cómo ha sacado gente de expediente y cómo no ha procesado a personas aún mencionado en investigaciones ¿tú te crees que a los Nahri esa gente lo van a investigar? no nunca en la vida yo no creo ¿por qué no se puede sentar un precedente de impunidad continua? por eso es lo que tú estás viviendo es una estructura óyeme mira tú tienes que tener claro una cosa Miriam, Jenny y Wilson dependen de su cheque del Estado Miriam no es una gente que puede decir no no yo voy a agarrar y me voy al sector privado y voy a dar asesoría no y la primera que lo sabe es Miriam Jenny Berenice Reynoso ahora mismo dice yo me voy al sector privado y no hay una oficina que la coja pero ¿por qué no? no y Wilson Camacho igual no hay una oficina que la coja quiere descalificarlo en términos personales no 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 es que no lo hacen no lo hacen no lo hacen te lo digo yo acá hay muchísimos fiscales que lo han pasado al sector privado así de sencillo o sea que lo han fieldeado que oficina han ido y le han dicho tú quieres trabajar conmigo eso no va a pasar con eso tres y yo tan mal que consciente porque una cosa es que tú tengas un proceder llevado de acuerdo a la ley eso hasta entre los mismos criminales se respeta y otra cosa es que tú me caigas tras mí aún teniendo razón legal pero por una intención política que es lo que ha sucedido entonces eso nadie lo quiere ese tipo de proceder no cabe en el sector privado no cabe porque en el sector privado se espera un resultado que tú no vas a dar por tu proceder o una cosa es que tú vas allá con poder tú vas a agarrar y meterle una medida de coerción a una gente de un año y pico y que esa gente te diga a ti lo que tú quieres oír porque al final el testigo estrella de ese caso ¿dónde está? en España no es entonces si ese es el testigo estrella del caso de Operación Medusa y ese tipo no le da la gana de declarar ese día ¿quién se lo va a impedir? lo van a ir a buscar a España entonces tú no puedes tener un expediente tú no puedes garantizar un resultado de un expediente aunque es imposible garantizar un resultado pero a nivel de probabilidades de la manera que ellos estructuran los expedientes y eso no es lo que se quiere en el sector privado en el sector privado se quiere un desempeño que ellos por su forma de proceder no van a producir no es lo mismo tú agarrar y hacer una acusación de 12.000 páginas y después pedirle a la sociedad civil que vaya y le caiga arriba a los jueces para que te acomoden a ti la vaina eso no pasa en el sector privado tú no tienes a quién llamar tú no tienes a juega decirle óyeme yo necesito que tú me acomode el proceso y luego te va a decir ajá pero tú estás loco entonces es que tú quieres que borre el código con leaky paper y lo escribas un matito de la gana eso nada más se hace de una posición de poder desde el estado dominicano pero no desviemos el tema yo entiendo que ya se ha explicado bastante bien ojalá que Delta Comercial la familia Narri pueda dar la cara ante esta denuncia de Ramón Báez Figueroa y si han pagado deciden qué condiciones han pagado y si no han pagado pues entonces que empiecen a pagar porque si un bien estaba cotizado en 90 millones tomaron 10 pretados al mismo banco entonces la deuda sigue latente no yo te lo voy a poner sencillo si ese contrato aparece donde los Narri están obligados a pagar 90 millones de dólares por la Delta estamos hablando si el contrato aparece entonces inmediatamente se encuentra la prueba de que la posterior contratación fue fraudulenta porque si aparecen los mismos Narri que están siendo encauzados por Ramón Báez Figueroa firmando un contrato entonces ellos tenían conocimiento de causa de que ellos se habían comprometido a pagar 90 millones de dólares por la Delta entonces no pueden después aparecer y alegar que ellos no tenían conocimiento del contrato que previamente firmaron en un contrato donde están adquiriendo exactamente el mismo bien por algunos 11 millones de dólares que no han pagado y si aparece el contrato de préstamo de que se le dieron esos 10 millones de dólares prestados para dar el inicial de la Delta que tampoco según dice el documento presentado por Báez Figueroa salió de su bolsillo sino que salió de un préstamo del mismo Baninter entonces tendríamos dos operaciones fraudulentas en contra de ellos al final esto va a depender neurálgicamente de ese contrato y de que pasó con el contrato porque ya tenemos el antecedente precisamente de los peyeranos que hablamos de que los pagarés se perdían del Banco Central entonces si un pagaré de 10 mil millones se perdió habría que ver cuál fue el paradero de ese contrato de préstamo y del contrato de compra y venta de la Delta Comercial a Baninter ojalá que también además de esa denuncia Ramoncito Váez pueda venir con todo su papel a este espacio a explicar a decir y para que revisemos también hacia dónde han ido y cómo se han liquidado esos bienes y si la Comisión Liquidadora también quiere venir aquí con nosotros a traernos todos esos papeles nosotros también las recibimos no es que yo entiendo déjame decirte que la Comisión Liquidadora ya tiene una obligación de venir a cada deplicaciones porque esto es un documento público que se presentó ante la Procuraduría General de la República que es prácticamente la solicitud de una investigación por una serie de irregularidades que violan la ley penal de la República Dominicana y la Comisión Liquidadora de Baninter fue precisamente designada por un caso penal en el cual fue perjudicado el pueblo dominicano ¿te fijas? este simple cuestionamiento genera la obligación en la Comisión Liquidadora de Baninter o sus representantes de venir aquí ante el pueblo dominicano y presentar la prueba de que eso que él está diciendo no es cierto así de sencillo porque la Comisión Liquidadora de Baninter es responsable de la recuperación precisamente del dinero que puso el pueblo dominicano a través del Banco Central para solventar deudas que se llevó la situación el mal manejo la quiebra del Banco la quiebra del Banco más no no porque vuelvo y te digo la quiebra del Banco Privado la quiebra está bien la quiebra del Banco Privado que después en dos segundos con eso viene se puede compensar pagamos nosotros pero en el momento fue la quiebra bueno pues la persona clave que debieron de agarrar y vender eso viene evaluó eso viene y vender eso viene al precio más conveniente para el pueblo dominicano para la recuperación de ese dinero fue precisamente la comisión liquidadora entonces como es posible que un bien que pasa a mano de la comisión liquidadora que documentaciones que se supone pasó a mano de la comisión liquidadora aparezca siendo vendido por el Escocia Bank que no es la comisión liquidadora de Baninter a un precio que casamente llega a los 11 millones de dólares cuando se está hablando de una contratación de 90 millones de dólares y que se encuentra actualmente en mano de Lonari ellos tienen que venir aquí a desexplicación ¿sabes por qué? porque ellos si no tienen una explicación en cuanto a eso también pueden pasar forma parte del expediente penal ellos también pueden ser sometidos ellos también pueden ser juiciados en materia penal que esa es la parte que obviamente viene por ahí bueno remberto agradecerte por tu tiempo por venir a explicar esta denuncia y los espacios están abiertos para que todos los mencionados den la cara y digan si pagaron o no o en qué circunstancias llegaron a honrar esos compromisos y la comisión liquidadora que era la responsable que venga aquí de entrada porque eso no son el sector privado eso tiene la obligación de venir para acá responder al pueblo dominicano el cuestionamiento que tú y yo como ciudadano estamos haciendo ahora así mismo es así que gracias remberto donde la gente puede seguirte tu canal y youtube en mi redes ciudadano contra la corrupción c13 en youtube y en twitter mi nombre y facebook mi nombre igual remberto pichardo juan gracias de corazón compartan ese contenido y nos vemos en la próxima entrega bye bye